Plomo 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 P.B.J.R. Load Boy Record Plomo pa' todo el Palomo que se me ha virao lomo' pa' todo el Palomo que se me ha virao porque andamos con una tabla tu sabe' resguardao. Lo-o mo' pa' todo el Palomo se por cū ne'a virao lo condo que se nos ha virao lo a todo el Palomo que se nos ha virao. Lo-o mo' pa' todo el Palomo que se veíauao por cressioneo, lo mismo podrá y lo conto. Lo como pa' todo el Palomo está enojado y es todo para usted después con la tabla una vez se ha بعado. Pagano y tu palomo, pagano y tu palomo, pagano y tu palomo Por eso en la cara yo te voy a dar pila el pludo Se te da tu plomazo, a ti a tu el mundazo Somos los fuertes y no tenemos brazos Vamos a hacerlo así cuando tú digas Todo el mundo está claro que ustedes no se obligan A mí se me da todo porque yo estoy reguardado Con el barbu que siempre está a mi lado Sí se me da todo porque yo estoy reguardado Con el de la barba blanca que me tiene vaciao Lomo pa' tu el palomo que se me ha virao Lomo pa' tu el palomo que se me ha virao Lomo pa' tu el palomo que se me ha virao Porque andamos con las tablas tu sabes reguardao Lomo pa' tu el palomo que se me ha virao Lomo pa' tu el palomo que se me ha virao Porque andamos con las tablas tu sabes reguardao Lomo, plomo, plomo, plomo Porque andamos con las tablas tu sabes reguardao Lomo pa' plomo, plomo, plomo Que andamos con las tablas tu sabes reguardao Ando armado pa' tu el palomo que se me ha virao Ando armado pa' tu el palomo que se me ha virao Ando armado pa' tu el palomo que se me ha virao Date quieto mi hermanao, mejor quédate callao Yo quiero problemas, te damos problemas Tú eres el que me tira y dice que te tengo de mano Juegue con este fuego que después te quema A ti la envidia te corre por la fe Pero que es lo que tu dices, dejas tu cotices Cuando yo me quille, no quiero que te frises Cuando yo me quille, no quiero que tú te frises Plomo 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 Porque andamos con la tabla tu sabes recguardado Plamo pa tout palomo que se mат virao Plomo, pa' tu' AI Y palomos que se me ha virao' porque andamos con la tabla, Tú sabe, RIGUARDAO Lomo pa' tu' AI Y palomo que se nos ha virao' porque andamos con la tabla, Tú sabe, RIGUARDAO Con Reay del Criminal D Aí tempta Esas son de la gente mía